Yo soy un chichón Es que huevones Estos maricas son como imbéciles O a ver que de malo vieron ahí Gran higüepu Estos maricas son unas Pero todos lo quieren ver a mal Marica Maduren que ya están muy grandes Entonces donde puedo responder Una historia a una hembra Que porque escribió Una palabra mal Esos maricas son unos huevados Cierto Son como imbéciles Marica Entonces yo no puedo tener amigas Pues porque a todas Le estoy cayendo A lo bien maduren Que ustedes ya están muy grandes Para esas huevonadas Brother Esos maricas son los propios Simples huevón Si pero hay mucha rata Ahora hay demasiada rata Yo creo que hay muchísimas ratas Pero igual Igual no le paren bolas Que son ratas Son ratas muy grandes Pero son ratas Son ratas que no tienen Como digamos un Comida Y cuando las ratas Obviamente par Se usan de que Cuando no tienen comida Empiezan a resguñar por ahí Ver a ver que encuentran En la basura Ver a ver que encuentran De pronto en las heces Eso es lo que les gusta a ellos Pero bueno No pasa nada marica Papi mandale lo quemó Bro no Igual yo no dije nada malo Es que Ustedes están malinterpretando Las cosas Y luego lo hacen Cada uno como un hijo Ya en que momento Yo que le dije Yo no le dije nada malo Huevón Yo no le dije nada malo Es más Lo primero que yo le respondí Dele marica Es para que eso Hice la historia Hacia alta manera Quemara mi re duro Porque nada que ver De que entonces Yo voy a hacer eso Y las cosas no van así Huevón Yo aquí voy a poner mi rostro Y decir Ustedes están viendo la historia Ven la mensaje Yo no he dicho una Te quemaron Pero en que me quemaron Huevón O sea en que me quemaron Yo no entiendo en que me quemaron Yo solamente respondí Una historia donde decía Inflatable Yo no dije nada más Huevón Malparatas Huevón Y malparatas Brother Eso para que son unas basuras Huevón Todo es quemar Todo es quemar Te quemaron en el codo Si marica Ve Se quemaron Y yo también arriba En donde Se quemaron Los reas del gusano Dije inflatable Es huevón Se está quemando Sammy Mira la historia Mándole así Ya la vi Ya la dije Ya la vi Marica Yo ya la vi Y ella Ella puso esa historia Pero yo no dije nada malo Es que yo no dije un culo Huevón O sea que malo Que malo dije yo Yo no he dicho un culo Huevón Dice que es mejor evitar Esas personas Falso Si Pero yo estaba hablando Marica De las personas Porque es que ya me había dicho a mi De que Yo le dije a ella De que si iba a ir a Street Fighters Ella dijo que no Que había mucha gente Que la odiaba Y todo eso Y yo le dije No pues marica Pues si usted dice Si usted dice Yo no voy a evitar Esas personas Evitarlas Yo no dije nada malo Huevón Pero en que Yo no he dicho nada malo Yo no he dicho nada Está mal interpretando Las cosas muchachos Ustedes están yendo Por un camino Que no es Huevón Yo no he dicho nada Nada malo Parce No me he dicho nada malo Huevón A mi se me metió en cuerda Huevón Puta Parce Yo no he dicho nada malo Huevón Inflatable Yo nomás di eso Yo no he dicho nada malo Yo no he dicho nada malo Yo siempre la he respetado Parce Por lo que he dicho Por lo que he hecho Por lo que he hecho Pero por mi parte Pero nada que ver Nada 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 Ahí me están culpando De algo que no soy Y si que Y si quiere yo puedo mostrar Papi El chat A la persona que de pronto Me está yendo a mi que soy un gusano Y que la vea Porque yo no he dicho nada malo Yo no he dicho nada malo Yo no he dicho nada O sea no he dicho nada Parce De verdad No he dicho ni mierda Es en serio Chantichota No Esto marica Porque le gusta tanto la mierda No Yo no voy a mostrar eso acá bro Yo quiero mostrar eso Porque borras el chat Nada bro Nada Es más Yo le dije Yo estoy hablando con ella marica De que porque había subido eso Huevón Yo le dije Porque subió eso Pasa Esta maná Que marami re duro Huevón Mierda No no Igual papi Yo como les digo bro Yo no he dicho nada malo Yo salgo a decir aquí papi Y salgo a sostenerlo No he dicho nada malo Marica Yo solamente respondí una historia Y ahora yo no le dije nada más Eso es de sencillo huevón Eso es porque te vas a ir a vivir a Medellín Pues sí 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 Pero nada mal Huevón Nada más Chantichota Con 35 años Papi ¿Usted sabe cuántos años se demoró Bill Gates para ser millonario? Como 30 años ¿Usted sabe cuántos años se demoró marica Mar Zuckerberg para crear Facebook? Se demoró como 15 años ¿Y por qué entonces no me puede demorar 20 años para poder pegar en los streams? Ay 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 Qué putas huevón No se marcas qué Me gusta mucho la polémica Yo no sé bro Pero igual yo no Pues yo no dije nada Yo no dije nada malo huevón No dije nada malo parso No dije No dije nada suave Yo solamente llegué Respondí la historia Porque yo vi mal las mierdas huevón Y ya no más huevón Esto sí es sencillo Esto sí es sencillo Chanti, ¿cómo vio el diamante? ¿Cuál diamante? Por andar de chota el Gómez te va a ganar el Gómez Es que por andar de chota el Gómez te va a ganar Ah, esa marica es que bro No, no, nada que ver bro, nada que ver Nada, 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 papi Todos saben que yo Todos saben de que yo soy De que yo soy una persona real Papi, sincera Nada que ver Ustedes ven que yo lo dije Ustedes ven que lo que pasó La anterior La anterior vez, papi Yo sí lo aclaré y lo dije Que yo sí Trim Pero papi, esta vez Nada que ver, güey Nada Nada que ver con esa mierda No, te van a tirar Pues que tiren bro Que tiren Porque es que yo no he hecho nada malo Yo estoy aquí remelo Yo estoy reparchado huevón Se van a tirar Que tiren Porque igual papi Yo no tengo que Yo no tengo que decirle Ay papi Yo no hice nada Yo solamente estoy en gracia Que yo no he hecho nada Cada quien lo puede decir así No, es que Sammy Se está desquitando Porque Sammy Sabe que le partió en el culo Lo de los memes, weón Es así de sencillo, weón Es así de sencillo Papi, Sammy La de Sammy Está ha sido vendido Porque Sammy Le partió en el culo Horrible O sea, él tiene el ano Enzancochado De tanta mierda Que le tiraron Si él me está tirando A mí, marica Es porque él sabe De que él quiere ocultar Toda la mierda Que le tiraron Como el arné de culo Lleno de leche Lleno de su momento, weón Será que ya de pronto Lo hizo para quemarte Pues igual yo no he dicho nada Igual ya podemos estar Todos los chats Podemos estar Todo su chat Yo no me encargo De decirle ni mierda, weón Es así de sencillo, marica La real Yo soy remelo ¿Por qué escribirle a ella? Pa, solo es mi opinión Veas, marica Entonces, o sea ¿Ustedes creen que yo conozco A Manuel apenas ahorita? Pues ¿Ustedes creen que yo conozco A Manuel ahorita? Esto, maricas ¿Qué, weón? Y esta gente es muy enferma Esta gente Esta gente está como que Papi, cegada Por la polémica Quieren esparse Meter polémica Que meterle en problemas Uno por cualquier maricada Bueno, esto, maricas Bro, qué asco Esta gente, weón De verdad, marica Me queda Yo me quedo aterrado Esta gente como en realidad Papi Quieren volver un mierdero De la nada, weón O sea Qué putas, parce Esta gente ¿Qué, weón? Esto, maricas Que, parce Entonces, marica Uno, bobo, mano Igual, bro Ustedes pueden Ustedes pueden pensar Lo que quedan Igual yo tengo Mi mente tranquila Yo soy remelo, papi Yo no he hecho una mierda Yo estoy relajado Yo estoy parchado Yo no he hecho nada, weón Es que chan Estoy muy triste por ti ¿Cómo vas a caer En las garras de esa loba? Qué putas, weón Qué putas, qué putas Estos maricas, brother Qué putas, estos maricas Parse, de verdad, weón Bueno, yo creo que Si esto no llega a ¿Cómo le dice a eso? Esto va a llegar a un nivel Parse, de la red La gente ya Cualquier marica Lo van a decir así, weón Es como entonces Como yo llegar y decir Bro Dale en la escribida Pepe, ¿me entienden? Pero es consciente De que si va a calentar Así Usted es consciente Bro, yo es que yo no lo hice Por mal, weón Yo solamente Respondir a la historia, weón Respondir a la historia De que lo cual Yo no dije nada, bro Si de pronto No voy a responder De una historia morbosa Uff Qué rico, marica Y todo eso le creo, bro Pero yo solamente puse Inflatable, weón Yo no puse nada más, marica Yo no puse ni mierda Es que el gusanito del IRL Pero arriba hay más mensajes Obviamente Porque, marica Estamos hablando de la pelea Que yo iba a tener en Argentina Que yo le pregunté Con quién iba a pelear Ella me dijo Marica, no Yo voy a pelear con una hembra argentina Trinta Porque ella la invitaron A una pelea de allá De Argentina Entonces yo, parce Pues yo empecé a hablarle A decirle Uy, parce, Trin Entonces yo le pregunté ¿Qué ha pasado con los Stream Fighters? Weón Yo le dije ¿Qué pasó con el Stream Fighters? Y me dijo No, marica Yo por ahí no voy a ir Porque hay mucha gente Que me odia Y yo, no Pues es mejor que entonces Evite a esas personas Para que usted de pronto Parce Pues no se va a sentir mal La mierda así, weón Es así Yo sé, papi Pero ahorita usted sabe Que la comunidad Son menos polémicas Sí, son menos polémicas Pero igual, bro Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que yo estoy re tranquilo, papi Yo estoy parchado Ya A lo bien No hay que pagar No hay que pagarle bola a esa gente Sí, igual Cada quien puede pensar Lo que quiera Pero igual Ustedes saben, muchachos De que Se van a poder, parce Vea Hablar mierda Van a decir un poco de cosas Y trin Pero igual yo estoy melo, marica Es así Igual esa vieja está muy Muy rica Pues yo no sé, bro Eso ya es problema de usted Eso Eso ya va así Te creas, amor Pero al rato Te estienes Es una mierda No, pero igual Porque hablan de eso, bro Si yo no he dicho nada malo, madre Que yo no he dicho nada, bro O sea, lo que hay que hacer Que yo no he dicho nada, bro O sea, lo que hay que hacer ¡Suscríbete!